Con todo lo que hiciste, me tocó saber, me tocó entender Que tú, tú nunca me quisiste, la pasaste bien Ahora es que te vaya bien Tú sigue con tu vida, que yo he seguido con la mía Yo sé que tú no me olvidas, y te molesta que yo siga tranquilita Ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, que yo ando en la mía, en la mía Ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, que yo ando en la mía, en la mía Dios mío, qué vergüenza me toca decir Que contigo yo caí, caí Se me ocurre que quizás no lo tengo que admitir Si me olvido no pasó, entonces sigue el party, party Te vi, te vi, te vi, tú sabes que yo te vi aquel día Con la tipa que tú mismo me decías El pan a mí se lo metía Me fui, me fui, me fui, tú sabes que yo me fui aquel día Tú sabías que jamás yo volvería Y me toqué a todos los días Ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, en la mía Ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, en la mía Con todo lo que hiciste, me tocó saber Me tocó entender que tú, tú nunca me quisiste La pasaste bien, ahora es que te vaya bien Tú sigue con tu vida, que yo he seguido con la mía Yo sé que tú no me olvidas Y te molesta que yo siga tranquilita Ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, que yo ando en la mía Que yo ando en la mía, en la mía Aló, Sofía, aló, Sofía Grincheta y Kabi Music Dímelo, Nino Dulce como Gandhi Yeah, 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 yeah